La ciudad andaluza de Córdoba En esta nueva propuesta mía al mundo del espectáculo, Rafael Sinfónico y que mejor que la gran orquesta de Córdoba para estar esta noche aquí La ciudad andaluza de Córdoba La ciudad andaluza de Córdoba Hay mucho, mucho más amor que odio Las besos y caricias queman la voluntad La gente vive fuera de una buena vida Y luchamos por el bien y no puedo amar La ciudad andaluza de Córdoba La ciudad andaluza de Córdoba